¿Tú crees que Zahid se tarde mucho? Está cuidando de sus negocios, Rania. ¿Será que también bloquearon su teléfono? ¿Tú no piensas llamar a tu familia? ¿No vas a avisar que ya llegaste? No, voy a llamar cuando Zahid llegue. Quiero que él hable con mi familia también. Claro. ¿Jade, te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué solo tuviste una hija? Alá nada más me mandó a Jadilla y yo estoy feliz con ella. Yo quiero llenar a Zahid de hijos, todos varones. Creo que se muere por tener un hijo varón, ¿verdad? Sí, te cubriría de oro si lo llenas de varones. Alá, me ayude. Rania. ¿A ti te gustaría ser la primera esposa? ¿A mí? No. No, Jadis. Yo estoy feliz siendo la segunda esposa. Bueno, pero no te gustaría ser la primera. ¿A qué mujer no le gustaría? Tal vez te quedes como la primera esposa. ¿Por qué? No me preguntes demasiado. Pero si tú y yo fuéramos muy amigas y nos tuviéramos mucha confianza. ¿Cómo estuvo tu día? Tuve un día excelente. Jadis, ven. Jadis, ven. Jadis, ven. Gracias por ver el video.